Terminal Puerto Arica anunció que a partir del 5 de agosto aplicará el cobro de nuevas tarifas a las cargas a bolivianas debido a que las actuales estarían afectando su competitividad. Desde la Cancillería Boliviana están a la espera de la información solicitada sobre este extremo, informó el canciller Diego Pari. Nosotros vamos a pedir una explicación acerca de este incremento de las tarifas a la Cancillería chilena. Y pues una vez que recibamos la información oficial tendremos mayores detalles para ustedes. De acuerdo con las estadísticas de movimiento de carga de contenedores de despacho de importación, en 2018 por Arica se contabilizó 41.072 carguillos, de los que los despachos directos sumaron 1.881 y los indirectos superaron las 39.191 cargas.